Yo no lo hago por mala, lo hago para que sean buenos. Así me criaron a mí, y así viene que está. No volverá a burlarse más de mí, no volverá a impedir que sea libre. Los derechos que hoy ganamos, si logras que se ayude a romper, no más. No volverá a asfixiarme otra vez, no volverá a humillarme a sus pies. No volveré a un brazo y a un par a tus padres de más y poder. No volveré a la prisión, ganar, no volveré a mirar que sea libre. No volveré a irme 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 a La regalta, la regalta, la regalta, la fuerza, nuestra fiesta es la regalta. El reto, el reto, el reto, lo venimos por el amor. A volver a ser un pico de oro, a la pizarra das por los buracales. Las ventas del amor, nuestra dispuesta es la regalta. ¡Vente a los conejos, tesoras! Y la fotografía no hay war, si lo hacemos todos a лентama, si no hubo con dinero por más fuerza, a la regalta, a la regalta, a la regalta, ¡Gracias! 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 ¡Revolución! Veinte años como directora. Y me pasó todo esto. Así, no. ¿Y saben qué? ¡Renuncio! ¡Arriba mis valientes! ¡Y aplausos!